¿Qué onda toda la banda de YouTube? Este es Ubaledrashes, en este video les traigo este tema Este tema es de Darkstar, portado para la plataforma de Dreamboard En la descripción del video les voy a dejar el link del video en donde muestro como utilizar el Dreamboard Y como instalarlo en su dispositivo si no saben como hacerlo Yo por el momento he mirado que en mi iPhone 4S, en el iOS 5.0.1 Dreamboard no me funciona, esto no se si simplemente en mi iPhone 4S o en los demás iPhone 4S también Pero ahorita estoy utilizando mi iPhone 4 en iOS 5.0.1 y funciona perfectamente Y este tema incluso ya tenía video, el tema de Darkstar portado a la plataforma de Dreamboard Pero tenía link directo de Mega Upload y pues como ya saben Mega Upload dejó de funcionar Y también pues me decidí de hacer este video porque trae más colores este tema Trae verde, amarillo y azul y el rojo es el principal Para obtener el rojo lo que ustedes tienen que hacer es instalar este que dice The Theme Outlet Esta es una tienda especialmente para temas de Dreamboard En la descripción del video les voy a dejar el link del video donde muestro como bajar Que repositorio bajar a Siria para instalar la tienda de Theme Outlet Ya estando ahí, nada más se van a la tienda y buscan por el tema de Dreamboard Si perdón, el tema de Dreamboard que es el de Darkstar Y aquí debe de estar Y este tema fue portado por la persona que va por el nombre de Fright Dealer Algo así Y aquí está Presionan en él Para eso ustedes tienen que tener iFile instalado en su dispositivo Nada más presionan en Click Here Y presionan aquí donde dice Download Es gratis, free Y nada más abren ahora después Dreamboard Y ahí va a estar en su dispositivo Este es el color rojo También en la descripción del video les voy a dejar el link del video de este tema de Darkstar Portado a Dreamboard Para que no haga bastante largo este video Ahí en el otro video muestro como instalar radicodos adicionales Y como funciona el tema de Darkstar en Dreamboard Y ese es el color principal Si quieren los demás colores Estos colores Azul, verde, amarillo Para eso ustedes tienen que ir a mi página principal de YouTube Y aquí una de las personas que estoy suscrito a su canal es el de él Fright Dealer Van a su canal de él Y ahí está su canal Su página principal Y ahí donde dice website Ahí está su página principal de él Y van donde dice Dreamboard Themes Y si quieren le pueden agradecer en un comentario en su canal de él Por este tema Y aquí está Darkstar Dreamboard Y aquí están en la mano derecha los diferentes colores Amarillo, verde y azul Bajan el que ustedes gusten Y lo bajan en su computadora Después se van a la raíz de su dispositivo Por medio de iPhone Bugs o Winnie CP Y la ruta es nada más Raw Files System Y ahí va a estar el de Dreamboard Y nada más Copian y pegan O simplemente arrastran Al folder de Dreamboard Y ahí está Después de hacer eso Nada más otra vez van ahí Al icono de Dreamboard Y ahí están los diferentes colores Para Para este Poner este código postal Y todo eso En el otro video es donde muestro eso No quiero ser bastante largo este video Pero es por medio de iFile Usando iFile La ruta ya saben Está atrás Y Dreamboard Este es el principal Y ahí es donde dice How to Ahí muestra Incluso como ustedes Dependiendo del widget Es donde ustedes tienen que navegar A qué ruta Y qué es lo que deben de poner Código postal Y el nombre de la ciudad Donde viven ustedes Y ahí está Es uno de los colores Hasta acá Trae diferentes wallpapers Close Trae diferentes widgets Creo que dos o tres No funcionan Close Y así es como quedaría Este Y bueno Eso fue todo Sobre este video Del tema de Darkstar Portado a la plataforma De Dreamboard Y bueno Si les gustó este video Les agradecería Un like al video Y como les digo Si le quieren agradecer A Frydealer Por este tema Ahí está su página De él en YouTube Y bueno Ahí nos vemos En el siguiente video Bye